Nos toca hablar de Cajut, algunos incluso ya a lo mejor ya habéis cacharreado con él, pero lo que vamos a ver hoy es cómo trabajar con Cajut sin estar en el aula, o sea, como estamos ahora, vamos a crear Cajuts, pero además os voy a enseñar cómo podemos compartirlo a través de Teams y que se convierte incluso, se pueden utilizar como exámenes, porque les damos un tiempo de realización, de cuándo tienen que realizarlo a través del Teams. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el Cajut, veis que nos salen dos, cuando ponemos Cajut Google, en Google nos salen Cajut.com y el I, en el que nosotros vamos a editar es Cajut.com, el Cajut.it es cuando estamos utilizándolo con los chavales en clase, lo están viendo en la pantalla y están con los móviles. Entonces, y el Cajut.it lo utilizas para meter el código y jugar. Nosotros para crear vamos a hacerlo a través de Cajut.com, que voy a ver si puedo que no me reconozca para que, vale, podáis, seleccionamos español y se nos cambia enseguida todo esto. Fijaros, Cajut lo que ha hecho es, tiene una parte que se llama Premium y mientras dure el estado de alarma y los centros estén cerrados, lo que ha hecho ha sido que para los docentes Premium está activado como gratuito. Es más, yo lo he puesto en prueba y tengo 119 días gratuito el modo Premium y ya os diré por qué, lo que me permite hacer al estar activado. Yo lo que sí que os voy a decir es, antes de inscribirnos, que cacharreéis también por aquí, porque por ejemplo en el colegio os pone, hay varios tutoriales en cómo funciona, vamos a pinchar en ellos. Algunos están en inglés, algunos vídeos. El cómo crear, el ser anfitrión, asignar desafíos, el, mire, lo tengo aquí ya. Formas de jugar, nos pone varias, la educación a distancia, vuelve otra vez, cómo trabajar con ello, haz que el aprendizaje sea increíble. Bueno, una serie de artículos que si queréis echarlos un vistazo, la verdad que están interesantes de algunos vídeos también. Luego, para los que en familia tienen versiones de diversión en familia, como podéis utilizarlo a nivel de familiar, está aquí. Os lo echáis un vistazo y la verdad que merece la pena algunos vídeos. Pero yo voy a empezar a iniciar, me voy a, voy a hacer como que yo no estuviera registrada y me quiero registrar. Me da a elegir, por supuesto nosotros elegiremos la versión de profesor, te escribe un lugar de trabajo, te lleva aquí y simplemente es correo y una contraseña para crear la nueva cuenta. Nos podemos registrar, como en muchas aplicaciones nos hacen, a través de Google o de Microsoft. Yo tengo registrado, estoy registrada con la cuenta de Educafili. Os aconsejo también que si lo vayáis a utilizar con fines educativos, pues es la cuenta que deberíamos usar. Vamos a iniciar sesión. Bueno, la mía ya la tiene por defecto, pero no sé si la contraseña me la contiene. Luego sí. Vale. Vale, esto es con lo que nos encontramos. Yo ya tengo algún kahoot hecho y están aquí guardados, pero lo que tenemos es la página de inicio con mucha información. Descubrir que es donde, si no queremos crear un kahoot y lo vamos a hacer, os lo voy a enseñar luego. Queremos crear un kahoot desde cero y queremos ver las posibilidades que hay por ahí, porque hay miles de kahoot ya creados, pues puedo buscar aquí uno que me interese. Y kahoot, aquí es donde tengo yo mis kahoot. Por ejemplo, me permite organizarlo en carpetas. Por ejemplo, si yo voy a cuentos, lo quité y quiero crear una, lo tengo vacío, pero bueno, vamos a ir a otra que tenga llena, esta. Yo voy a esta carpeta y tengo dos kahoot hechos. He creado estas dos porque vamos a trabajar con un kahoot sobre cuentos y otro sobre animales. Pero os voy a enseñar a crear la carpeta. Es que es la mejor manera, si vais a tener muchos, de verdad, de organizaros por temas o por clases o por asignaturas para poder no tener ahí un batiburrillo todo de kahoot, todo un listado, luego todo aquí abajo. Entonces, yo para crear una carpeta, le doy aquí, voy a ponerle prueba, aunque no la voy a usar y la creo. Yo ya tengo la carpeta hecha. Yo sí me voy a ir a esta carpeta porque en ella yo quiero crear un kahoot, aunque después a la hora de guardarlo me va a decir que dónde quiero guardarlo y tenemos que seleccionar la carpeta, pero bueno, puedo hacerlo también desde ella misma. El comparte conmigo, estos son kahoots que nosotros podemos compartir con otras personas. El comparte conmigo, en favoritos los podemos seleccionar y en borradores es cuando tenemos kahoots que estamos editando pero que todavía no hemos terminado o a veces que a mí me ha pasado que se me ha olvidado marcar la respuesta correcta en una de las preguntas y kahoot, mientras no esté totalmente completado, títulos, preguntas, respuestas y todo, te lo guarda automáticamente en el borrador. Y os puedo asegurar que yo me volví loca porque eran muchas, eran varias, lo he estado haciendo de prueba y eran varias preguntas y yo no sabía dónde estaba el error, por más que le daba a guardar a otra carpeta, no lo hacía y era por el draft. Yo lo que voy a empezar a trabajar es con esto. Vamos a empezar con el descubre. Hay una que encontré que además la vamos a modificar. de las maravillas y me salen estos, me salen unos cuantos. Yo puedo buscar, mirar a ver si me gustan o no. Yo este como, ¿dónde está el que yo quería? Creo que era, bueno, Alicia en el país de las maravillas. Vamos a ver si este nos gusta. Vamos a coger el primero. Lo queremos ver, nos dice quién es este personaje, que simplemente nos va preguntando por las imágenes que aquí tiene. A mí personalmente este, por ejemplo, simplemente basado en imágenes, no me emociona demasiado porque no hay vídeos y yo quiero enseñaros vídeos. Ya estoy buscando otro. ¿Sale el que yo quería? Ay, qué pasado. Pues no. Vale, pues entonces lo hacemos nosotros. Pero imaginaros que nosotros vamos a coger este que hemos cogido antes y vamos a modificarlo. ¿Quién es este personaje? Yo he decidido que me gusta y entonces voy a duplicarlo. Si yo quiero coger un cajur que está editado y hacer lo mío, lo tengo que duplicar. Lo duplico y automáticamente se me ha guardado, se suele guardado, se suele guardar aquí. Mirad. Yo lo abro. Vamos a crearlo. No me lo he dejado crearlo. A editarlo. Vamos a editarlo. Aquí. En los tres puntos. Le estoy dando en los tres puntos. Se me carga todo el cajur tal y como yo quiero que se vea. ¿Quién es este personaje? Me dice que ya la respuesta. Pero, por ejemplo, imaginaros con las imágenes. Yo no quiero que les muestre esta imagen tal cual, sino que en el tiempo que les da para responder se lo vaya mostrando poco a poco. Y tengan que adivinar o esperar a quien espere a más pistas, pues más tarde le da la respuesta. ¿Que quiero complicarlo aún más? Pues todavía más pixelada la imagen. Esta pregunta me gusta. La dejo así, pero yo la he cambiado ya. He quitado esto. O imaginaros, mira, hay demasiadas... Bueno, están todas las preguntas que yo quiero. Me paso a la siguiente. ¿Quién es este personaje? Yo, por ejemplo, este personaje, si no lo quiero y esta diapositiva no me gusta y como ya es mío, lo he duplicado para hacerlo mío, voy aquí y digo eliminar. Me dice que si quiero eliminar esta pregunta y esta prueba ya que no se puede deshacer. O sea, si lo eliminamos, lo eliminamos. Pues la he quitado ya. Si veis, este Cajut es solo de imágenes. Tienes este personaje... Pero fijaros aquí, antes de que se carguen las imágenes, nos permite... ¿Cuál es la razón por la que Alicia fue mandada a traer? Bueno, pues aquí nos da la opción de una biblioteca de imágenes de Cajut. Yo pongo aquí un tema de Alicia. Bueno, está tardando. No carga. Bueno, luego lo intentamos. O cargar una imagen desde mi ordenador o un enlace a un medio. Pero eso lo vamos a hacer en el que vamos a crear desde cero, en el enlace al YouTube. Si yo quiero ya que este... Estos personajes, la verdad que yo como no sé quién... El absolute en este porque yo no sé quién es, pues a lo mejor me lo quiero cargar también y entonces me cargaba la diapositiva. Si yo quiero este, vamos a poner más difícil. Si yo quiero modificar el tiempo, porque este es difícil, por ejemplo, y le he puesto muchos píxeles, pincho en el tiempo y selecciono los segundos que quiero, un minuto, minuto y medio, dos minutos, lo que yo quiera. ¿Lo veis? Lo que sí es... Está seleccionado, está ya en múltiple porque ya es el modelo que hemos tomado. Si yo ya lo quiero dejar así y me pone duplicado de Alicia en el país de las maravillas, venga, pues hecho. Lo quiero guardar. Pero fijaros aquí, siempre fijaros aquí para no perdernos y saber dónde nos lo está guardando. Me lo está guardando de momento en mis cajús. Aquí podemos probar este cajús, reproducirlo o compartirlo con otras personas. Pero vuelvo a lo mismo. Esto lo vamos a hacer con el que vamos a crear de parte de Cero. Yo lo que quería es que vierais que podemos aprovechar cajús que están hechos en el descubrir. Hay que buscar. Hay un montón de ellos. Hay que meterse en uno, buscar otro. Este no me gusta. Hoy he descubierto otro que me gustaba más. Este, por ejemplo, si no me gusta y lo quiero por no tener tantos, leo o lo muevo. Vamos a moverlo. A cuentos. Y entonces ya en la carpeta de cuentos me aparece. O si no lo quiero, porque tengo demasiados, simplemente con eliminarlo. Yo lo voy a dejar. Más que nada, lo voy a utilizar. Lo también podemos para tener alguno en el de cuentos. Vamos a crear uno desde cero. Y vais a ver además las diferencias entre estar en Premium o no. Mirad, yo estoy en prueba, lo que os decía antes. 119 días. Me puso en un sitio que tengo para utilizar Premium. Pero vais a ver en qué se ve que estoy en Premium. En esto. Si yo no estuviera autorizada en Premium, solo tengo opción a examen y a verdadero y falso. Vale, he dado una. Añadí pregunta. Solo tengo acceso a estas dos. Estas otras cuatro opciones que vamos a trabajar con ellas, solo se ven en modo Premium. Pero os digo, actualmente para los docentes está en modo... nos lo dejan varios días, pero hay en el School, en la escuela, podéis solicitarlo como profesores. Para poder solicitar el centro, te pregunta cuántos profesores quieren solicitar el modo Premium. Y es por esta situación, la verdad que es de agradecer que hagan esto. La pregunta no está completa. Voy a borrarla porque no sé lo que me ha hecho. Sí, vale. Esto es de verdadero y falso. Vale, pues de verdadero y falso, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar este cajú, lo voy a llamar animales del bosque. De momento lo dejo ahí en mis cajús o le digo que me lo vaya guardando en animales. Pero no me va a dejar porque como no está hecho, me lo guarda aquí. Mirad, ahora. En mis borradores, que es lo que yo os decía antes. Hasta que no esté completo, cajú, automáticamente lo deja aquí arriba, lo veis, guardado en mis borradores. Vale, pues bueno, la primera pregunta iba a ser de verdadero o falso. Vamos a preguntar, bueno, sí, sí, este animal. Voy a coger una imagen de la biblioteca. Vale, sí, pero es que... Y voy a poner el mapache. Esto. Y le voy a poner para que tarden un poco en verlo. Voy a añadir otra pregunta. Esta es de examen, que es de lo que dicen de más en nada de elegir varias respuestas. Vamos a preguntar aquí también cómo se llama este animal. Voy a subir ahora a cargar una imagen del ordenador. Yo tengo aquí imágenes ya cogidas. Y vamos a coger al oso. Vamos a poner hierbo. La verdad que, bueno, lo estoy haciendo fácil, ¿eh? Muy fácil, pero bueno. Oso. Esta ya le damos clic para saber que lo hemos marcado. Y vamos a poder poner, yo que sé, el pájaro. El pintero. Y ya he escogido esta. Habéis visto las dos maneras de subir una imagen. Una desde la biblioteca de Cajur y otra desde mi ordenador. Pero a esta lo voy a poner más difícil. Se ve demasiado, incluso más difícil aún. Pero le voy a dar, en vez de 20 segundos, bueno, les voy a conceder 30 segundos para responder porque se lo estoy viendo más difícil. Bueno, no me lo guardan. 20 segundos es lo que ellos nos dan por defecto. Y aquí me deja. No. Bueno. Vamos a añadir otra. Abierto. Nos pide a los jugadores que escriban la respuesta correcta. Lo mismo. Vamos a poner, escribe el nombre de este animal. Animal. Voy a subirlo de la biblioteca porque es también más fácil cuando no buscamos. Esto lo tienen fijo. Entonces me lo facilita el no tener que buscarlo desde. Voy a, bueno, sí, esto. No vamos a complicarse. Y aquí voy a escribir cómo quiero que lo escriba, pero imaginaros, quiero agregar otras respuestas. Bueno, pues le doy a agregar otras respuestas. Es decir, si me lo escriben así es correcto y si me lo escriben en minúscula también sería correcto. Y entonces me valdría. Que quiero más respuestas con darle a añadir más. Yo pondría todas las opciones que considero que pueden ser correctas al escribirlas. Pero ojo, tened en cuenta que si es una frase, si admitís lo que queréis medir, porque pueden olvidarse en poner el punto. Si no está el punto y vosotros no lo consideráis importante, aparece como incorrecto. O sea, tiene que escribirlo tal cual vosotros lo pongáis aquí. Por eso os da muchas opciones para añadir más. Yo esta opción, la verdad que para no volver locos a nuestro alumnado, yo lo haría con preguntas que tuvieran que escribir una palabra a los sumodos. Porque si ya es una frase completa o una descripción, ya es, cada uno lo escribe de una manera y es diferente. O por ejemplo, si es en lengua, que tienen que utilizar algunos adjetivos, entonces bueno. Pero cuantas menos, mejor. Aquí, con dos opciones, me valdría. Otra pregunta. El rompecabezas. El rompecabezas lo que hace es ordenar lo que nosotros pidamos que ordenemos. Aquí voy a pedirles que ordenen de menor tamaño a mayor. Voy a poner una del bosque. Yo la verdad que si no es un Cajut así rebuscado en imágenes, las busco en lo que es muy específico de algo que estoy haciendo, trabajando en la biblioteca del Cajut, me es mucho más rápido que estar buscando las imágenes, descargándomelas al ordenador y subiéndolas. Así, así, mucho más rápido. Ahora, las respuestas aquí las tenemos que poner en el orden correcto. Entonces, si yo les he pedido que de menor a mayor tamaño, pues aquí voy a poner el pájaro, carpintero, mapache. Puede ser el ciervo y el otro. Esto quedaría así. Otra pregunta. La encuesta. Esta simplemente es para recopilar información sobre algún tema. Entonces, podemos preguntarles si te gusta caminar por el bosque. Vamos a poner otro bosque que encontremos. Este corapento. Y voy a poner sí. No. Y, no sé, puede que no hayan tenido la oportunidad de caminar por un bosque. Veis que siempre la segunda y la tercera, en estas de opción múltiple, nos las da como opcionales. O sea, con dos podríamos solucionar también la pregunta. Y vamos a añadir el último modelo. Es la diapositiva. Esto es simplemente, mirad, no os dejo leer, es dar a los jugadores más contexto o simplemente una explicación adicional sobre lo que estamos viendo. O sea, realmente ya no es todo, sino que explica lo que ponen en la diapositiva. Es, por ejemplo, si ponemos el oso. Voy a ser breve. Vive, el oso pardo vive en el bosque. Ponemos una imagen del oso. Yo ya no la subo de mi ordenador, la busco aquí. Oso, pues no hay osos así. Este mismo. Y tendríamos nuestro cajón creado con una pregunta de cada tipo. ¿Qué hacemos ahora? Yo ya lo he hecho. Y me va a decir esto. Le vamos a probar. Lo vamos a probar, es decir, vamos a ver cómo funciona, los tiempos sobre todo. Y si hay que ajustar alguna pregunta o algo. Se me ha olvidado, incluiros un vídeo. Ahora os lo incluyo. Vamos a incluirlo. Vamos a hacer una cosa. Antes de darle esto. Vamos a incluir otra pregunta. Y va a ser sobre el link C. Esta. Y vamos a hacer esto. Vamos a preguntar. Es que tengo un vídeo preparado que me había acordado ahora. El. El. La presa. El link C. Es. Yo lo voy a utilizar. Y es sobre el link C. Pero os lo voy a poner desde el principio. No desde el principio. Pero vamos a ponerlo desde el minuto. Dos minutos. Espero que se vea. Si no. Me cazan los depredadores y carboñeros diurnos. Nos vemos. El gran gato acaba de dejar el lugar secreto donde ha pasado parte de la noche. Desciende siguiendo su campeo hacia la umbría donde tratará de dar alcance a sus presas más frecuentes, los conejos. Hemos visto que en el 309 va a responder a la pregunta que yo quiero que haga en el... responda en el Cajut. Hay además que sea verdaderos. De verdadero. Vale. Vamos a incrustar aquí el vídeo. Le doy aquí. Si yo no sé qué vídeo quiero, simplemente habría que... te lleva directamente a YouTube, buscas y coges el enlace. Yo como ya lo he buscado, voy aquí, copio la URL, que también se puede hacer en compartir. Ah, así también se puede hacer. Efectivamente, damos a compartir y copiamos este enlace. Copio este enlace, vuelvo a Acahut y lo pego. Pero ¿qué pasa? Que si lo ven desde el principio, se acaba el tiempo y no han llegado a la respuesta. Con lo cual yo quiero que el vídeo se reproduzca desde el minuto 3, 09, al minuto... Esto lo voy a dar, Dan, al minuto 3, pero le vamos a poner el 19, que acaba. En esa franja del vídeo, ellos van a encontrar la respuesta a lo que les estamos preguntando. Y así no tienen que visualizar todo el vídeo. Y esto es un enlace. Realmente no estamos subiendo el vídeo a ningún sitio. Simplemente enlaza directamente con YouTube. Lo añadimos y está hecho. Y entonces ahora ya sí. Ahora nos vamos aquí y vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a probarlo. Mirad, esta modalidad que va a salir ahora es como ocurre que no haya usado en clase. Se ve en la pantalla principal y el alumnado está con el móvil. Y lo único que hay que hacer es que nos dan... Tenemos que escribir en el cajúd. Y... Pero... Y... 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 Verdadero o falso? Solo era la eléctrica. Verdadero o falso? Bueno, ya sigo. Next. No se va a abrir con el vídeo, pero bueno. Next. Seguimos. ¿Cómo se llama este animal? Nos lo va dando, nos va dando la respuesta. Escribe el nombre de este animal. Se ve precisamente lo que estoy haciendo. En el móvil. Siempre lo manejamos en el móvil. ¿Lo veis? Voy a intentar fallar una para que veáis también cómo se ve, pero me interesa llegar a la del vídeo. Puzzle. Ordenamos de menor a mayor tamaño. Puzzle. 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 Aquí ya hemos dicho, simplemente es de copiación, cuantos más imaginaros queremos saber si alguno ha ido alguna vez al bosque, sobre todo por ejemplo, mirad, esta yo la pondría con los pequeños en el tren, si han viajado en tren o no, con un cajú, sabes si han viajado en tren y te puedes plantear hasta hacer una excursión en tren y sacar información. Para esta opción a mí me gusta mucho, luego, el oso pardo vive, no, veis, me pone no necesita respuesta, porque esta opción, os dice, era simplemente descriptiva de una imagen, realmente no juegan, ellos no interactúan con ellos, simplemente lo leen. Y ahora viene la del vídeo. Donde tratará de dar alcance a sus presas más frecuentes, los conejos. ¿Veis? Bueno, ya es Next, finalizamos, he ganado y quedo claro, única jugadora. Yo lo que quería que vierais con lo del vídeo es que al darle al play solo reproduce la fracción del vídeo que nosotros le hayamos programado. De esta manera, imaginaros, estamos trabajando incluso, se puede trabajar con la comprensión en inglés con una película y quieres que vayan respondiendo a una serie de preguntas en diferentes momentos de la película. Entonces tú vas programando esas preguntas y esas respuestas del vídeo en función de esos espacios. Ahora, le decimos que he hecho, está hecho y nos lo ha guardado, y nos lo ha guardado ya, lo veis, no en mis borradores, mis borradores debiera estar vacío. Como está completo, me lo guarda en mis cajús y me lo ha guardado en animales, que es donde yo le he dicho en un principio que lo guardará. Hasta aquí, decidme dudas, porque ahora vamos a compartirlo a través del Teams. Desactiváis, si tenéis alguna duda, me desactiváis el micrófono y me decís qué preguntas queréis hacerme. Si hay, si hay. ¿No hay más preguntas? Una pregunta, sí. ¿Se puede descargar las soluciones, aparte del resumen que te da al final, puedes descargártelo de alguna manera? En resumen, sí, las preguntas, pues eso, mira, simplemente lo que sí que puedes, yo no lo he descargado nunca, tendría que indagar un poco. Si indago, os lo pongo en el equipo, para descargarme las preguntas, pero me imagino que al editar, mira, lo podemos mirar ahora. En avance, tendría que ser al grabar, no, no, me da la opción ya, tengo que mirarlo, porque en la forma de compartir tendríamos, me tendría que dar, mira, en informes, pero claro, en informes es en los resultados. Terminado, 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 te lo busco porque tiene que haber alguna manera, yo ahora mismo, mira, no te puedo responder, no sabría decírtelo y si te lo digo, a lo mejor te lo digo mal. Ok, sin problema, ok, gracias. Nada, una pregunta y no sé responderla, ¿alguna más? Mira, Belén, una cocina, quería saber, porque no me ha quedado muy claro lo del premium, ¿lo puedes coger para ti sola o solamente con el cole? Mira, a mí me ha dejado sola, es que si salgo me vuelve a meter en mi cuenta. Yo, perdón, yo me lo acabo de descargar y me ha dejado, a mí solo. Sí, 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 yo estoy sola, yo estoy sola, yo no lo he asociado a ningún centro, porque a mí no me lo autorizarían, porque yo estoy en el Cefíe, pero a vosotros sí. Mira, a ver, ahora a ver, vamos a ver, es que al estar abierto tendría que… vamos a poner registrar. Quiero que me dé, no, no me da, no está. Voy a salir. Luego cuando… me lo ha vuelto a abrir, es que me ha vuelto a abrir el mío. Bueno, vamos a salir, voy a salir y quiero que veáis dónde está lo de… ¿Quieres un login? Cuando hemos entrado antes, si me lo recuperara… No, 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 te quiero aquí, vale. Bueno, no, 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 entonces está cerrado, vamos a intentarlo a ver. Mira, aquí es, mira, en colegio, la educación a distancia. Mira, mira, obten acceso gratuito o premio para escuelas o educación superior. Ojo, yo la he conseguido, para mí sola hay una opción que vas diciéndole que sí, que eres profesora y entonces te la da automáticamente. Pero si queréis, mirad, aquí para escuelas, para una escuela, hay que seguir esto, te dice school, ah, bueno, ese, hay un punto que es que te pide como una especie de descripción de la escuela y que cuántos profesores necesitarían el Cajud de Premium. Les escribes y te accede y te lo dan gratis, lo que sí es un tiempo, pero yo creo que estando asociados a un centro te lo van a dar más tiempo que a mí, que es, me he hecho sola, individualmente, como tú estabas diciendo antes también. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y os podéis hacer todo un claustro, todo el claustro podéis conseguir el Premium. Vale, vamos a ver si entro otra vez. Acordaros, esa Q aquí en escuela, es que me lo está poniendo ahora en inglés. Bueno. Vamos a volver a entrar. Y ahora vamos a ver cómo compartimos, ya que no tenemos a nuestro alumnado delante para hacerlo con las pantallas, vamos a... Mira. Perdona, Vilén, hay dos preguntas en los comentarios, te las puedo leer, porque sí que me parecen interesantes también. Mira, sí, pero mirad en la pantalla, ¿veis esto? Para activar el Cajud Premium, te dice que rellenes esto, lo que yo os decía, tu nombre, el nombre del colegio, un mensaje y cuántos profesores necesitarían Cajud. Lo que yo os decía, lo que yo os decía, el enlace, que está aquí, que ofrece aprendizaje a distancia. Ahora tengo que volver a entrar. Sí, decidme en los comentarios, porque no los estoy leyendo en el TN de esto. Te leo, una dice que si insertar vídeos solamente se puede hacer con Premium. No, lo puedes hacer con el normal, con el normal puedes hacerlo. Y la segunda pregunta pone, ¿siempre se tiene que resolver con el móvil o los niños lo pueden hacer con el ordenador? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vais a ver cómo vamos a compartir a través de Teams o un email, porque sé que los de Infantil, como no tienen acceso a Teams, les es más difícil. Y cómo lo vamos a compartir a través de otros medios, no de móvil. Otra pregunta más. Mirad, lo que os dije de Premium, eran las, cuando tú no tienes Premium, lo único es que solo puedes hacer Cajuds de elegir la respuesta correcta y verdadero y falso. Nada más. Lo de que hemos hecho de descripción, el puzzle, de recogida de opiniones, esos no puedes. Entonces, a ver, voy a ponerlo otra vez y lo vemos. Mirad. En Premium te cierra esto. Las preguntas en abierto, rompecabezas, diapositivas y encuestas. Esas, si tú no tuvieras Premium, te sale aquí como una especie de corona. Es decir, que no te deja trabajar con ellas, solo con estas dos. Pero la opción de subir vídeos, por supuesto, es así. Es así. Vale, voy a ver el Cajud que hemos creado. De animales. Yo lo quiero compartir. A ver. A ver. Crensher, Crensher, Crensher. No. Tenemos que abrirlo. Ay, por Dios. Lo he estado haciendo. Vamos a ver. Ahora es que se me ha ido al Santo Agaciel. Lo he estado haciendo toda la mañana. Es más, creo que les han visto a mis compañeros que les he compartido algún Cajud y todo. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Yo puedo compartir este Cajud tal como lo he creado. Compartir en un canal. Que yo pongo Cajud y me tiene que salir el canal. Lo selecciono y lo comparto. El vínculo se ha compartido. Y la otra manera. Bueno, la otra manera. No es que sea manera. Que queremos ponerlo en una tarea. O sea, sería crearlo en una tarea. Le pongo asignar también. Le vamos a asignar a Cajud. Título, animales. Y asignar. Y si vais a vosotros ahora mismo a tareas. Vamos al Teams. Voy a abrir el Teams. Os he compartido. Lo veis aquí, ¿verdad? No sé si lo veis. Me imagino que sí. Veis que os he compartido el Cajud. Pero si voy a tareas. Debería cargarse. No está. ¡Ah! Pero bueno, en publicaciones los chavales pueden acceder a través del enlace y realizar el Cajud. Y vosotros tendríais los resultados del Cajud. Es simplemente compartir a través del PIMS. Aquí. Lo veis, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Está en tareas, ¿eh? Yo creo que está en tareas. He conseguido verlo. Porque a mí me sale solo lo que os he programado para que se os active la tarea que tenéis que hacer a las seis. Entonces, claro. Es difícil. Pero bueno, yo lo he compartido en el equipo y ahí está. Por favor, ¿podría repetir otra vez cómo haces para compartirlo? Porque me he perdido cuánto sale el cuadrito después de compartir en Teams. Mira, es aquí. Es que cuando compartes. Se abre al poner Share y escoger Teams. Se abre Microsoft Teams y me dice compartir canal o compartir o crear una tarea. Yo lo que he hecho, en crear una tarea lo que os hace es que le podéis dar puntuaciones. Ah, claro. Lo que sí es... Vamos a poner otra vez. Elige Cajut y os digo esto. Es obligatorio Cajut. Sin puntos o con puntos como vosotros queráis. Y le damos cuando está el vencimiento y la hora. Hasta cuando tienen de tiempo para hacerla. Le doy a asignar otra vez. Y cerrar. Y hay otra manera. Vale. Lo has visto, ¿verdad? Sí, 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 gracias. Vale. ¿Se puede, Belén, compartir por correo electrónico y nos explicas cómo...? Pegas el enlace. Esperad. Vamos a abrirlo. Vamos a... No, porque me va a crearlo. Es que os iba a buscar de otra manera. A evitarlo. Os voy a poner de otra manera. Mirad. Es aquí. Hecho. Buah. Me da... No me da la opción. No me da la opción. So answers... Ah. En play. Fijaros. Me he metido en él. Me he metido en él. Si yo le doy a ti a jugar. Me dice. Que a enseñar. No. Que vamos a asignar. Entonces, asigno. Y vamos a hacer esto. Yo quiero que este... Este... Pajut que acabo de crear. Lo hagáis, por ejemplo, hoy. Y a las... Sea a las... Vamos a poner a las 7 de la tarde. Todo esto le digo que sí. Que tal... Esto lo dejo tal cual. Le doy a crear. Y... Vale. Este es el URL. Lo que os acabo de compartir es que ya me parecía a mí que no me salía. Lo que os acabo de compartir es el Cajut en sí. Os he compartido el Cajut para que vosotros lo podáis evitar. Pero si yo quiero compartirlo con mis alumnos, es así. Y voy a volver a haceroslo. Por si acaso. Voy a volver al Cajut. Pincho en el Cajut que quiero compartir con mi alumnado. Que ahora está aquí. Le doy a play. Y me dice... Enseñar o asignar. Le doy a asignar. Lo hemos hecho hace un... Nada. Crear nuevo. Le digo cuándo tienen que hacerlo. Hoy. A las... Vamos a poner a las 8. Y le digo que crear. Cuando me lo crea, para los que no tienen Teams, copiáis esta URL. Que si os dais cuenta, en esa URL, este código que es el que utilizamos cuando jugamos con el móvil, ya lo tiene incrustado. Con lo cual, abriría el Cajut para jugar directamente. Simplemente copiando la URL. Pero si yo quiero llevarlo a Teams, es cuando pincho en Teams... Y me vuelve a decir lo mismo. Pero lo que antes os he compartido, era el Cajut. Ahora os estoy compartiendo como alumnos para que juguéis al Cajut. Me estaba liando yo misma. Digo, no puede ser. Y lo mismo. Elijo cuándo quiero que me lo hagan. ¿Dónde? ¿A qué tipo? Título, animales, instrucciones. No doy, imaginaros. No sé las preguntas que tienen, pero bueno, le voy a dar 5 puntos. Y aquí es fecha de vencimiento. Quiero que venza, o sea, antes del hoy a las 9. 9, quiero que esté hecho. Lo asigno. Y ahora sí que se os publicaría para jugar. Se ha creado su tarea. Vamos a Teams. Y ahí está. En tareas. Ahí está. Vence hoy a las 9. Este es el que acabamos de crear. Este es realmente el Cajut. Este es el para jugar a los, para que jueguen ellos. Pincharían y directamente juegan con el enlace. Repito, los que no tenéis Teams, copiáis esta URL y se la mandáis por email. A la gente, a los padres, bueno, si es infantil, pues van a tener que ser los padres. Y si no queréis hacerlo a través de Teams, también a vuestro alumnado, a través del email, copiáis esa URL. Y se les manda. Lo que sí, os digo, buscar. Es muy, muy útil lo de buscar Cajuts hechos. Y de esta manera solo tenéis que modificarlos. Hay algunos además muy amplios y muy buenos. De historia hay un montón. De matemáticas también. Y bueno, decidme ya preguntas. Y perdonad por este jaleo que me he hecho yo ahora mismo. Pero me he encontrado al final. Ya os he enseñado cómo compartir el Cajut en sí y cómo compartirlo con vuestros alumnos. De lo que disculpad. Y aquí yo digo, ¿dónde estoy? Belén. Sí. Una pregunta. O sea, porque a mí me interesa de un Cajut ya hecho o de varios. ¿Se pueden coger de varios hechos y hacer una miscelánea? Por ejemplo, yo... Coges uno y lo modificas. Coges uno y lo modificas. Tú puedes duplicar todos los que te den la gana. Lo que pasa es que date cuenta que en la pantalla no puedes tener dos a la vez abiertos. No, no, no. Estoy hablando de crear uno con varios. O sea, trocitos de varios. Sí, sí. Vas copiando ideas de unos y de otros y sí. Claro. Te los duplicas y te lo vas pasando de un lado a otro. Pero lo que es el programa que te haga una mezcla... No, 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 no. No, uno... O sea, yo misma sería. Gracias. Belén. Sí. A mí me gustaría preguntar una cosa sobre lo de compartir. ¿Lo de la URL solo puede ser por correo? ¿No puede ser, por ejemplo, para pegar en un aula Moodle? Sí, tú cuando copias la URL... Mira, volvemos aquí. Ah, es que me va a volver otra vez al mismo sitio. Bueno, yo te contesto. La URL ese, la URL, tú la puedes pegar en un email, la puedes pegar en Moodle, la puedes pegar en una web. Bien. Es una URL. Todo el que tenga acceso a ella va a acceder a jugar a ese cajudo. Vale. Y otra pregunta. Vi que había que poner la fecha de publicarlo, pero cuando lo pones en el aula Moodle, ¿es necesario poner una fecha para un momento en concreto? ¿No se puede dejar abierto? Pues yo le pondría hasta los 28 días, si quieres. O lo vas modificando o le quitas la fecha. Vale, eso era lo que quería saber. Es que como tú dijiste, pongo el momento en el que quiero... Esto es que tienen que contestarlo antes de... Pero porque lo estamos haciendo con un alumnado... O sea, tú cuando haces un cajudo, hombre, no lo quieres tener meses abierto. Entonces, fíjate, te dan hasta 28 días, ¿eh? Para que lo tengas abierto, hombre, es que siempre... Imagínate, después de tres meses, pues no sé con qué fin lo querrías. Vale, claro, es que yo como no sé en qué momento lo van a hacer, por lo menos necesitarían una semana. Tienes 28 días, mira. Hasta puedes programar ahora mismo, desde hoy, un cajudo hasta el 11 de junio. Ah, de acuerdo, muchas gracias. De nada. Más preguntas. Belén, si uno, un alumno, lo puede hacer el cajudo una vez o muchas veces. O tú lo mides o tú lo puedes marcar. Pues yo, la verdad, que las veces que he hecho el cajudo, lo he hecho una vez. No lo he hecho más veces. Pero si tú entras y te renombras de otra manera, lo puedes hacer más veces. Vamos a ver, te renombras. A ver, si a ti te exige, cada vez que va, cuando, mira, el alumnado cuando vaya a entrar en ese cajudo que vosotros le habéis hecho, le va a pedir de dos maneras. Una que se inscriba en cajudo o la otra simplemente fuera de cajudo. Y fuera de cajudo le va a exigir un nombre. Entonces, tú vas a registrar esos chavales con ese nombre. A ver, que entre tres veces a hacerlo, pues, si tienes 25 alumnos y tienes 28 respuestas, no encaja. O sea, si es verdad que pueden trampear. O sea, un examen, ojo, puede ser que el amigo entre nombrando a otro y lo haga por los otros. O sea, eso ya... ¿Me explico? Sí, sí. Y otra pregunta, por favor. Y luego los resultados, ¿nos puedes enseñar cómo se analizan o cómo se... Esto, en los informes, tú ves los resultados, mira, los reports. Es que como no hemos hecho ninguno, los tienes aquí, todos los informes de los cajudos que hemos hecho. Es que, claro, no los he hecho. Con lo cual, no... Va a ser difícil que a mí me dé informes. Pero aquí en informes los tienes todos. Mira, termina, no termina y vas... Mira, informe abierto, juega de nuevo, descargar informe. Vamos a descargarle. Pero es que, claro... Y te dice que lo descargues en tu ordenador o en Google Drive. Pero es que me lo va a dar vacío porque no he hecho ninguno. Pero el informe te lo descargas aquí. Muchas gracias. Más preguntas. Pues, si no hay más preguntas, pues muchas gracias. Y esta era la última webinar que hemos programado. No sé si Margaret quería intervenir. Voy a ya... Creo que Margaret no está, Belén. Me dijo que cerrara yo. Bueno, quiero daros las gracias a todos por haber participado durante estas dos semanas. En serio, que reconocemos todo el equipo de asesores y el equipo de maestros colaboradores el esfuerzo que supone. Yo quiero agradecer, bueno, pues a todos los ponentes que han realizado cada una de las webinars, que ha sido un trabajo, bueno, muy, muy complicado. Espero que os haya gustado y no sé más qué decir, Belén. Si quieres añadir algo más. Yo solo puedo agradecer, vamos. Gracias por contar con nosotros y seguid confiando en nosotros. Así que, bueno, nada más. Bueno, ya os mandaremos un e-mail. El e-mail es...